El presidente de la Corporación Antina de Fomento, Enrique García, tiene una visión optimista sobre el crecimiento del país, aunque considera que deben hacerse ciertos ajustes de inversión en el área de tecnología y un enfoque técnico en la entrega de subsidios. El presidente de la Corporación Antina de Fomento le parece que las cosas en materia económica de la región no están tan mal. Es más, el ahorro del Producto Interno Bruto es del 22%, y aunque falta inversión, está seguro que el crecimiento del año 2008 será superior al anterior. El mejor es estimado, si coinciden, es que América Latina va a tener por lo menos un crecimiento promedio de 4%. En Ecuador, con metas replanteadas, para el ministro Fausto Ortiz se podrá llegar a ese promedio. Estamos tratando de que esa meta de 4.2 se mantenga como consecuencia de la mayor inversión pública del gobierno. Para ello, el mejoramiento de la producción petrolera será fundamental. Tenemos que hacer esfuerzos con la nueva administración de Petroecuador para que ese piso 1% sea un piso y que logremos crecimiento arriba de 4% de petróleo para poder de esa manera reforzar los estimados que se hicieron con el Banco Central para el año 2008. Es que en América Latina los recursos son insuficientes. A eso se suma que faltan reglas claras para la inversión. Necesitamos un conjunto de reglas que sean claras, precisas, para que la inversión extranjera de buena calidad, de buena calidad, porque no toda inversión extranjera es buena, de buena calidad, sea también un contribuyente efectivo del proceso de cambio y desarrollo de la región. El tema de competitividad cierra su círculo con subsidios en la economía de un país. Es que si bien pueden ser beneficiosos, se debe tener un estudio técnico para que no impacte de manera directa al crecimiento. Alecjanos de Televisión de Lama. ¡Gracias!